buenas bienvenidos a mi canal tarot de hoy sol y luna muchas gracias por estar aquí por apoyar el canal y recuerda si alguno de estos mensajes no va contigo solamente déjalo fluir déjalo fluir porque estamos hablando de energía y vamos a comenzar con nuestra tirada el día de hoy vamos viendo que nos están diciendo las cartas bueno por supuesto esto es un mensaje inicial no es para todos exactamente pero yo siento que está pensando en una situación para aquellos que están pensando en alguna situación amorosa siento que hay algo que tal vez estaba terminado para ti o terminado pensaba que estaba terminado sin embargo como digo a pesar de que tú crees que está terminado también puede ser que la otra parte no lo terminó también sin embargo va a pasar un suceso va a pasar algo algo que no estaba pautado para ninguno de los dos es un cruce siento que es un cruce que se van a dar de alguna manera porque muchas cosas se están desvaneciendo en tu vida que tiene que ver con tus trabas tú estás soltando las cosas que que te hacen mal por eso veo que una muy buena energía está fluyendo hacia ti eso puede ser amoroso o no pero alguien sufre mucho alguien sufre mucho porque esto está cambiando en su vida te digo una cosa si tú estás pensando en alguien su vida en su vida un poco de tristeza para mí tiene que ver también con algo está pasando económicamente porque todo se junta no todo se junta se junta los problemas la parte económica la parte familiar bueno todo se está juntando en la vida de esa persona y ahora comprende muchas cosas ahora es consciente de muchas cosas que tal vez no fue en su momento para mí está sufriendo bastante pero bueno mira siento que los dos por su lado está de una manera muy particular pero algo va a pasar hay un cruce acá un cruce de caminos siento que se tienen que volver a ver y en ese encuentro casi fortuito casi tal vez inesperado para las dos partes algo importante va a pasar o sea inclusive puede ser que no haya ningún tipo de emociones en sentido de palabras pero todo fluye y te vas a dar cuenta de esas cosas en la otra parte también se va a dar cuenta de muchas cosas el amor está en camino pero alguien está sufriendo mucho bueno pero todo va a estar cambiando por supuesto en la vida de los dos pero yo siento por un lado también que tú estás soltando muchas cosas por eso digo no es para todos pero siento que estás soltando es el momento de avanzar es el momento de ser feliz y siento que sin darte cuenta estás atrayendo el amor de tu vida no te das cuenta pero estás atrayendo el amor de tu vida inconscientemente dios sabe por supuesto así que bueno te digo algo también alguien va a sufrir mucho cuando tal vez tú o se enteres de algo que tiene que ver contigo pero te vuelvo a repetir esto no significa que esto se dé a nivel amoroso siento que hay un encuentro más que está como determinado por destino que tienen que encontrarse pero las energías amorosas van a fluir aunque no pase nada aunque eso no aunque no sean demasiadas cosas pero tú sueltas tú sueltas cosas energías situaciones negativas en tu vida por supuesto que me dicen que hay un giro total en una situación tuya personal también hay un giro total porque está soltando muchas cosas también también situaciones y personas que no te sirven en tu vida por supuesto pero ya ahora es el momento de avanzar es el momento de hacer las cosas bien y de ser feliz por eso salió esta carta esta carta te augura que vas a ser feliz pero tampoco te auguro que sea específicamente con alguien esto es la felicidad por supuesto tiene que ver con un encuentro pero esto se va a estar dando de una manera muy particular así que está muy bueno como arrancamos vamos a continuar continuar a ver continuamos aquí bastos bueno mira hay dos noticias también noticias que es importante que llegan a tu vida sea que esta noticia tiene que ver tal vez con tu trabajo o tiene que ver con tu trabajo pero de alguna manera afecta a tu familia afecta a todo siento que llega algo importante a tu casa tu hogar algo que sea importante para ustedes para toda tu familia puede haber algún cambio de domicilio también o alguna alguna abundancia algo que tiene que ver con tu hogar o lo está refaccionando o algo que tiene que ver con tu casa pero siento que es más que nada que es una noticia que llega importante que de pronto es un antes y un después así que algo se está apurando alguien se quiere apurar contigo y sabes que te digo una cosa yo lo sentía lo intuía pero ahora lo estoy viendo un poco más en detalle porque veo que alguien va a sufrir mucho porque tal vez se entera o cree que tú estás en pareja o algo así algo así no digo que sea para todos pero siento que sufre mucho tal vez porque tú estás en otras con otra energía con otra persona o algo así por eso digo por eso se está apurando quiere apurarse inconscientemente no conscientemente porque todo pasa por el inconsciente te dije esto esto va a ser un reencuentro fortuito porque se va a manejar inconscientemente es como que te está arrastrando con su mente sin darse cuenta y puede ser que alguno de ustedes también porque algo quedó no ent entero algo quedó todavía en pendiente y de pronto si es alguien de tu interés por supuesto no si no es de tu interés tú soltaste que estás tú soltaste bueno la lectura está muy buena vamos a ver es interesante porque veo también que hay cambios tuyos sensuales te veo muy sensual te veo que traes miradas veo que vas a hacer algunos cambios energéticos siempre digo para mí no hay gente linda o fea tiene que ver con la con la energía la energía linda o fea no tiene nada que ver con el cuerpo con lo físico pero que a través miradas que está sensual o que vas a estar sensual seguro eso seguro hay un giro total también en tu energía eso está muy bueno pero en la parte de trabajo escucha esto que es importante porque veo que tienes que tomar decisiones algo va a pasar que vas a tener que elegir esto puede ser una forma de vida un trabajo un negocio pero tienes que elegir y te van a dar opciones y no solamente vas a tener opciones sino que veo también que hay alguien que te va a estar ayudando mucho en este proceso pero es algo lindo es algo hermoso siento que te estás preparando para esto también algunos están preparando para esto algo que tiene que ver con el tiempo transcurrido también veo también que tiene que ver con tus talentos o tal vez con lo que estás haciendo pero vas a brillar es un rey de pentáculos y también claro a veces los cambios cuestan porque no es simplemente decimos ah es un trabajo nuevo siento que es algo muy importante no es algo así nomás es algo importante que te da mucho mucha fama dinero con lo que vas a realizar mucho todo lo que tú quieres eso seguramente de acá al año que viene no porque es algo muy importante estás analizando las cosas pero siempre digo cuando estamos cuando estamos haciendo cambios importantes trabajo dinero buscando negocio buscando algo también a veces nos aferramos a ciertas cosas no tenemos que soltar y dejar que el universo también haga lo suyo a nivel amoroso claro que sí no es para todo lo que voy a decir por supuesto pero yo siento que hay alguien que está gusteada contigo que ve cosas que hay secretos que salen a la luz que se dan cuenta de muchas cosas que está angustiado por algo que está viviendo en estos momentos pero tiene que ver contigo también tal vez tú estás en ese camino donde dices bueno yo quiero soltar quiero vivir la vida intensamente puede aparecer alguien más también en tu vida por eso veo que alguien está inquieta o inquieto eso es lo que siento y también angustiado angustiado tal vez porque te pierde definitivamente y algunos me dirán bueno pero yo solté o ya me soltaron pero no importa esta persona no soltó no había soltado y de pronto pensaba que podía llegar en cualquier momento que podía hacer cualquier cosa o que simplemente tenía una ilusión de que tú estaba todavía pendiente de esta persona también puede ser y ahora se da cuenta que no es así alguien se da cuenta que no es así por eso veo muchas angustias y algunas decepciones también que está viviendo así que bueno no termina de comprender lo que le pasa se entiende es algo un poco inconsciente es como que se entera se da cuenta pero es un poco inconsciente no así que tiene efectos todavía contigo tiene una sensación contigo a nivel amoroso pero tal vez tú estás en un camino en una disyuntiva a ver qué haces y puede aparecer alguien más puede aparecer alguien más o simplemente tú dices sí o no porque hay camino que tú vas a andar y esto no te preocupe porque muy pronto se te va a estar revelando todas estas cosas así que bueno vamos a continuar por eso veo que sufre no alguien sufre porque está inconsistente está mareado está consistente no sabe qué hacer está decepcionado en su vida personal también tal vez pensaba que te tenía para siempre y no es así es un mensaje para algunos en los que están solos también yo siento que hay alguien que te descubre ti y tú conoces a esta persona es alguien es alguien muy madura muy maduro yo veo que salen muy madura es alguien que está en una soledad te digo algo te voy a dar un detalle es alguien que está solo hace mucho tiempo o por lo menos yo siento que está sola o solo hace mucho tiempo desde el punto de vista del corazón a veces alguien está en pareja y está solo no pero bueno por lo menos yo lo veo que está solo solo y que de pronto tú conoces a esta persona así que para los que están solos o solos y tiene tiene una situación bastante particular contigo muy particular porque en algún momento estuvo un poco tuvo alguna confusión amorosa contigo pero nunca te lo dijo una confusión amorosa sea como sea hay alguien que si sufre por eso también puede ser que esté sufriendo alguien porque también tiene una confusión hay una confusión acá y seguramente todo eso se le va a estar clarificando muy pronto todo pasa por el inconsciente o sea no se da cuenta del todo pero hay algo que le está pasando contigo tú la conoces bien lo interesante es el poder que tú tienes y vas a tener cierto poder sobre los demás te dije un poder muy especial donde vas a poder hacer cosas que seguramente bueno tiene que ver con tu vida personal así que eso tiene que ver con el poder que tienes para manifestar pero también para realizar cosas o sea cosas concretas porque tú quieres en tu vida que las cosas sean concretas y gente concreta no gente que esté confundida no por eso se está tardando alguien en llegar y sufre te digo que sufre bueno vamos continuando a ver bueno va todas espadas sí claro que sufre pero tengo una cosa no sé si se lo merece no para algunos dirán si se lo merece no se lo merece es una lectura general pero siento también que no hizo nada siento que es alguien que sufre pero que no hace nada para remediar esto lo que sí siento es que tiene que tomar una determinación importante alguien que llega a tu vida porque de pronto no sabe qué hacer o sea tiene que tomar una determinación que es bastante difícil pero no sabe qué hacer tal vez en algunos casos algunos de ustedes con esta situación que pueda ser amorosa se han quedado muy estancados no tal vez te has quedado estancada en el tiempo por culpa de alguien tal vez por estabas esperando no digo que sea para todos pero algunos estuvieron esperando y de pronto tuvieron que pasar por este periodo que no sabías qué hacer que pasaba con esta persona bueno te digo una cosa fíjate curioso la primera carta fue el dos de copas o sea la felicidad está en el camino pero vas a tener que tomar una difícil decisión vas a tener que tomar una decisión en el plano amoroso no te preocupes porque no te va a doler no significa que tengas que soltar no no significa que es una decisión difícil que los dos van a tomar y esto tiene que ver para cada uno de ustedes por supuesto no y vas a salir de esta situación tan estancada que estás en tu vida porque este estancamiento algunos lo sienten en la parte amorosa pero otros lo sienten por ejemplo en la parte personal por ejemplo vas a tener que determinar algo que seguramente tiene que ver con tu vida personal estás estancada por algo que no puedes controlar siento que hay algo que tienes que hacer o que se tiene que producir en tu vida que tú no puedes controlar que tiene que salir de esa situación es más tiene que salir de donde estás bueno vamos a clarificar un poquito por supuesto y a pesar de que se termine todo esta situación tuya personal no amorosa por supuesto que la determinación termina muy pero muy bien muy pero muy bien hay algo que te va a dar muchas ilusiones muchas ilusiones y tiene que ver con tu deseo vamos a ver acá si está fuerte mira te digo la verdad acá hay algo una situación que es cambiante una situación que es cambiante que tiene que ver con el amor bueno está cambiando todo por supuesto todo cambia pero también es cierto que es alguien que no logra soltar no logra soltar eres como una atracción muy fuerte para alguien y tiene muchos instintos hacia ti puede ser que sea alguien que no supo amar o que no supo quererte amarte yo siento mucho la parte instintiva de esa persona que le gustaba tal vez la parte física o algo así mira va a pasar algo que te va a dar muchas ilusiones pero te tengo que decir la verdad esto lo tienen que tomar con pinza porque es cierto es cierto que algo va a pasar que te va a dar ilusiones tiene que ver con algún mensaje alguna reacción de alguien te va a dar ilusiones pero está bien están bien las cartas pero siento que también hay algo que puede ser peligroso cuidado cuál es el contrato de amor se entiende todos tenemos un contrato de amor con alguien cuando vamos a alguien hay un contrato de amor donde está el amor donde está la pasión vieron es un contrato que no es físico no hay un papel bueno cuidado cuál es el contrato de amor que tú vas a tener con esta persona porque yo veo que hay mucha pasión no digo que no haya amor pero veo que hay mucho interés físico eso es lo que siento mucho instinto alguien que necesita la parte física instintiva no digo que no haya amor así que tienen que evaluar bien esa parte ¿no? porque a veces solamente viene alguien por ejemplo no digo que sea para todos pero viene solamente para tener algún contato físico contigo por ejemplo ese contrato lo tienen que evaluar pero siento que sufre mucho así que no digo que no te ame pero te va a ilusionar algo que tiene que ver con esto todo está cambiando bueno me encantó la lectura espero les haya gustado bendiciones a todos